Nos integraron esta gran organización para poder llevar a cabo esta primera festival más que agradezco a vosotros. Obviamente a nuestro amigo Mauricio, de la organización de artesanos de Sipirpa, así crean. Y también a nuestro amigo de Jalisco, del Distrito Estado de Galicio, que año con año ha venido estando con nosotros desde que tomamos el proceso. Segundo, felicitar también a todos los participantes en el conjunto de gastronomía, de ver los platillos deliciosos que no vamos a dejar pasar la oportunidad de ir a probarlos. Pero principalmente, invitar a todos ustedes a que nos promuevan, a que vean que efectivamente, a partir del 27 de noviembre del año pasado, dimos un paso muy importante, un paso importantísimo en la promoción de Sipirpa en todos los aspectos. Quiero agradecer a la señora Marta, también a la señora Marta, que es la representante de nosotros como pueblo mágico, y que estoy 100% seguro de que estos eventos van a traer mucho beneficio para todos los países. Hoy me siento muy contento de poder haber saludado a grandes alumnos, a familiares que vienen de Estados Unidos y de otras partes de la República, y que se lleva una sorpresa gratísima al poder ver en su plaza, una está terminada, dos, de que se llevan a cabo eventos de grande, que van a llevar una gran tradición en lo que será ya la vida pública de Jalisco. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a la gente que tuvo a bien participar, Carlos, al ingeniero, a Luis, al ingeniero Moret. Muchísimas gracias por ayudarnos, este tipo de ideas los vamos a seguir impulsando. A Carmelita también, se me carregan muchos más nombres, pero este tipo de eventos son las ideas que requerimos para que Sipirpa tenga algo diferente, que íbamos a algo diferente, ya lo logramos, ahora necesitamos la participación de todos y cada uno de ustedes. Muchas felicidades a todos los participantes, y como lo hice el pasado lunes, con el corazón en la mano, para toda la gente que nos pueda ver, les ofrecemos nuestro oficina, lo que nos ha costado mucho, venir a promocionar. En compañía de todos ustedes, hoy para mí es un honor declarar formalmente clausurados, siendo las 9.30 horas, las 9.30 de la noche de este día, tendrán formalmente clausurados dos eventos del primer festival, Máscaras y Sabores. Y como lo he venido diciendo, preparémonos para el segundo diciembre, nos espera, y ahí estaremos para seguir apriendo. Muchas felicidades.